Hay un poema hermoso que tal vez conocen que fue escrito por Marianne Williamson y ella dice que nuestro miedo más grande no es fracasar, nuestro miedo más grande es triunfar, porque tenemos miedo a realmente usar todo el poder que está dentro de nosotros. En mi opinión, ¿por qué tenemos miedo de triunfar? Porque hay mucho menos control en triunfar que hay en fracasar. Sí, yo fracasar para tiene un lado de comodidad, un bloqueo tiene cierta comodidad, es como los patrones que repetimos, es la comodidad del patrón de ya he pasado emocionalmente por aquí que nos mantiene dentro. Pero salir de lo que ya conozco, salir del no lograr, salir de siempre el mismo bloqueo da mucho miedo porque instintivamente lo desconocido es peligroso. Lo desconocido es para mucha gente amarse, triunfar, hablar lo que piensa, concretar cosas que desea. Es incómodo crecer, es profundamente incómodo. Ahí afuera en el internet te dicen que es lo maravilloso, es genial, es bonito, es precioso, es... Sí, pero no, es bien pinche duro, es meterte al lodo, es hacer el trabajo, es estar incómoda, es dudar, es no saber si lo estás haciendo bien, es... Es perder control, crecer es no controlar, crecer es conectar, crecer es confiar, crecer es hacer las cosas que más miedo te dan.